Quiero que dejéis un grandioso like si queréis otro concurso de dibujos ahora mismo O sea, si este vídeo llega a una cifra de likes que yo diga ¡Wow! ¡Qué pedazo de cifra! Yo hago otro concurso de dibujos y vuelvo a sortear No solo una camiseta firmada, sino quizás sortea algo más ¡Yay! 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 Bueno, el ganador de la camiseta firmada de Riusplay, ¿vale? ¡Madre mía! ¡Qué ganas tenía! ¡Qué ganas tenía el ganador! Pero bueno, dije que íbamos a esperar a final de mes Ya estamos al principio Y ahora ya tengo un número voluminoso de dibujos Y entre todos esos que me habéis mandado que rondan unos 300, 400 dibujos He elegido a 4 para hacer esta gran final Antes de deciros nada, muchas gracias por la participación, por los dibujos Muchos de vosotros habéis hecho sin más Habéis recreado mi logo, que está muy bien, está muy chulo Hay muchos muy bien dibujados Habéis recreado el logo de los compas, que está muy guay Habéis hecho muy pollitos, habéis hecho muchas cosas Mi personaje de Minecraft Y estaban muy, muy, muy chulos Seguramente por aquí estaréis viendo los de Twitter ahora mismo y esas cosas Pero bueno, daros las gracias de verdad por este fuerte apoyo Que ha tenido el hashtag camiseta de Riusplay Que la verdad que ha sido impresionante Ha sido increíble Y bueno, me he tenido que decantar por 4 dibujos Porque no he tenido, no he tenido más No he tenido más narices que hacer esto, ¿vale? No he tenido otra de esto Así que he elegido a 4, ¿vale? Que de los 4, ¿vale? Uno de ellos va a ganar la camiseta Y los otros 3 van a salir aquí atrás En la pared de Riusplay, ¿vale? En este huequito que queda aquí muy libre Que obviamente hay que rellenar Pues voy a poner dibujos Esos, por los 3 que han quedado Los voy a poner ahí Ahora diréis Oye, Rius, pero yo también quiero salir en tu pared Tranquilo, hay tiempo para salir en mi pared ¿Qué debéis de hacer? ¿Y cómo lo debéis de hacer? Porque si os fijáis, por aquí también hay sitio para salir Nunca, nunca me entero Por aquí, ¿vale? Por aquí todavía hay sitio para salir por la pared Aquí también Por ahí arriba Por aquí va, ¿vale? Y por aquí en medio también podéis salir aún Así que, ¿cómo debéis de hacer para salir ahí? Bien Pues mandando dibujos al mail Que tenéis en la descripción Que es riusplayy.com Y mandáis ahí vuestros dibujos Pues con el hashtag Camiseta de replay Con el hashtag que queráis, ¿vale? Ponéis Rius, un dibujo para tu pared En el título del mail Y yo tranquilo que los veré Y si me gusta y está chulo O no es muy repetitivo Pues lo podré subir Muy bien Dicho todo esto, chicos Vamos a empezar a decir Por lo que va siendo Ganadores En... Vamos a dar el cuarto lugar, ¿vale? Porque el cuarto... Está difícil elegir el cuarto lugar aquí Porque... Porque está complicado, ¿vale? Pero bueno En cuarto lugar, ¿vale? Y no menos importante Tenemos a Rukia, ¿vale? Rukia, barra baja 07 Que bueno, tranquila Que ya me pondré en contacto contigo Para felicitarte Rukia Aquí tenemos el dibujo Lo estaré poniendo aquí mismo en pantalla Está muy chulo Es un dibujo de Ryumba, ¿vale? Porque Ryumba es real Está Mondongo Estamos Timba y yo Como estáis viendo Y la verdad que está Muy, 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 muy chulo De verdad Rukia Muchas gracias por este dibujo Está chulísimo Tranquila Que lo voy a imprimir Y lo voy a poner ahí en la pared Y seguro que va a quedar genial Así que nada Muchísimas gracias de verdad Por el dibujito Y felicidades por quedar En el cuarto puesto Que de 435 personas Está muy, muy chulo, ¿eh? No te llevas la camiseta Pero bueno Van a estar en la pared Van a salir en todos los vídeos Por aquí Así que nada Gracias por mandar el dibujo En el siguiente puesto, ¿vale? Y no menos importante aún En el tercer puesto ¿Vale? Que esto ya va siendo Esto ya va siendo Lo que va siendo ya Importantete Importantete Tenemos ¿Vale? Este dibujo lo mandó Por lo que va siendo Email Tenemos a Julián Ne Castro ¿Vale? Muy bien Julián Ne Castro Felicidades por este Por este premio ¿Vale? El tercer puesto Saldrá aquí también en la pared Estáis viendo el dibujo en la pantalla Está muy guay Es como un árbol genealógico De todos mis vídeos Está Mike Está Trollino Bueno, están todos los compas Zimba durmiendo ahí abajo Estamos Creo que esa es Ella vestida de Raptor ¿No? Es ella disfrazada Estoy yo con ella Y bueno Pues nada Ahí pone un mensajito Que ha puesto Que bueno Ya lo estáis leyendo Así que nada Muchas gracias con el AMNE Por el dibujito De verdad Ahí estás Tercer puesto Repito De cuatrocientos y tantos personas Es muy difícil estar en este puesto Pero felicidades ¿Vale? Aquí van a ir por aquí arriba Y nada Que felicidades de verdad Y que nada Sigue dibujando así Que lo hacen muy bien Lo hacen muy bien En el segundo puesto Atención a esto En el segundo puesto Que está De verdad Que está Como los dioses Este dibujo está Como los dioses ¿Vale? Y debo decir Que me hace mucha ilusión Porque sale mi hermano En el dibujo Y es Este de aquí Fijaros que dibujaco ¿Vale? Ahí estamos yo Y mi hermano ¿Vale? Que es Es Bubo ¿Vale? Que a quien no lo conozca Tenéis el link en la descripción Es Bubo Que es mi hermano Que sube unos vídeos muy chulos De Fortnite y de Minecraft Ahí está nuestro árbol De compadretes Lo siento No ocupo a Mayo ¿Vale? La tostadora Y aquí está Pues fijaros Que está Mondongo Está Rufles Está Piecitos Y todos los compas Bueno Unos cuantos compas Aquí ¿Vale? Faltan Mayo Y Víctor Mayo y Víctor Faltan Así que Nada Pronto un millón Pone también Así que nada Muchísimas gracias De verdad Dice Eres el mejor Rius Y nada Pues Pues muchísimas gracias A ti Por mandar este dibujo Increíble Segundo puesto Que la verdad Me da muchísima pena Que no te pueda llevar Esa camiseta Pero bueno Va a salir aquí Quitar este de Pokémon Por cierto Este de Pokémon Lo voy a quitar Y este que pone aquí Riusplay También lo voy a quitar Porque no me gusta Como queda ahí Y seguramente Este de aquí También lo voy a cambiar De sitio Porque aquí Creo que vayan Solo dibujos De polluelos Así que nada Felicidades Este es de rango 132428 Algo así es el mail Así que nada Muchas gracias De verdad Ahora vamos a seguir Al siguiente Y finalmente En el primer puesto Que creo que ha sido El mejor dibujo Que han hecho De verdad Es el mejor dibujo El que más me ha gustado De verdad Y te van a llevar Esa camiseta Firmada Es Dark Spring 1987 Y aquí tenéis el dibujo Que como veis Es increíble Se ven por aquí Los chiribiquis volando Se ve a Rufles Se ve el Cyanosaurus Rex Se ve por aquí Encima de la R A los A los pequeñines A los dinosaurios pequeñines A los asesinos esos que habían Se ven los Los Gallimimus Al dodo encima de la Y Llega Yo ahí abriendo de brazos Con la puerta De compadretes detrás A un polluelo arriba Es Increíble Ah también está Piecitos Ahí miralo en la esquina Y los meteoritos Es Increíble Este dibujo es el mejor De verdad Muchas felicidades Dark Spring Eres Increíble Ya te hablaré por privado En cuanto suba el vídeo Una vez que suba el vídeo Para que tú lo veas Para que no estén Si lo ves Que te sorprendas Decirte Muchas 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 Felicidades Ha sido increíble Este dibujo Está muy 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 bien Y que decirte De verdad Que muchas gracias Por hacer este dibujo Aparte de llevarte La camiseta firmada Que tenemos que hablar De que me mandes tu dirección Y todo eso Va a salir también Aquí en la pared Obviamente Este lo voy a poner No sé Tengo que cambiar La distribución de los dibujos Pero Muchas felicidades Dark De verdad Es increíble el dibujo Es muy 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 chulo Y me alegro muchísimo De que hayas ganado tú Así que nada Me pondré en contacto contigo Por privado Te hablaré por privado Muchas gracias de verdad Por este dibujo Que está increíble Seguramente Voy a ir poniendo Algunos dibujitos más Por aquí por encima Y nada Que más deciros Que de verdad Que todos los que habéis participado Muchísimas gracias Quiero que dejéis Un grandioso like Si queréis Otro concurso de dibujos Ahora mismo O sea Si este vídeo Llega a una cifra de likes Que yo diga ¡Wow! Que pedazo de cifra Yo Hago otro concurso de dibujos Y vuelvo a sortear No solo una camiseta firmada Sino quizás sortea algo más Así que nada chicos De verdad Repito Muchas gracias Por haber participado Dejar ese like Para el concurso de dibujos Que seguramente Queréis más Seguid mandándome dibujos Para salir por aquí Los que me gustan Ya sabéis Los voy a ir colgando Y nada Que Bueno Repetiros Como ya repito Cada vez que hago un 2.0 Como este O hago así Un vídeo con cámara Que todo esto Es gracias a vosotros Que Youtube No sería nada Sin vosotros Porque Realmente lo formáis Ustedes Lo formáis Los polluelos En este caso Estáis haciendo Que yo cumpla un sueño Que me pueda ganar la vida Con este sueño Que Cada mañana me despierte Con una sonrisa Y diga Vamos He conseguido lo que quería Vamos a seguir superándonos Vamos a llegar al millón Y todo esto Gracias a mis polluelos Que sois vosotros Que dejáis vuestros likes Que en cuanto os llega La notificación de Youtube Al móvil A la tablet O al ordenador Le dais click Y veis el vídeo Comentáis O sea Es la leche Así que nada Dicho todo esto Muchas gracias Por ver el vídeo Recordar Que os quiero un montón Y nada Like Por dos Y chao Chao Guacalao Adiós Chao Chao Guaja Chao 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 Gracias por ver el video.